No sé qué viniste a buscar No me queda nada más No sé qué esperabas hallar Solo sé que ya no estás Limpié mis zapatos de tierra No quiero saber de la selva que asoma Detrás de mi sombra Pudiste arrancarme el olor Prometiéndome una flor Pudiste apartarme del shock Amarrándome al dolor Pudiste partirme la espina Y en vez de sacarme las tripas Me gritas Que quieres bailar Que ya no te vas Saca tu monstruo a bailar Hazle girar en el fuego Que así es como el miedo se va Tu bailes un rito fugaz A la hoguera de San Juan Tu bailes volverá a empezar Con la esencia de un volcán Hoy tengo mis botas de lluvia Pintadas de frescos colores De espejos, de amores, de ti Hoy quiero salir Hoy quiero salir Saca tu monstruo a bailar Hazle girar en el fuego Que espanta los miedos Saca tu monstruo a bailar Hazle girar en el fuego Que espanta los miedos Saca tu monstruo a bailar Hazle girar en el fuego Que espanta los miedos Saca tu monstruo a bailar Hazle girar en el fuego Que espanta los miedos Saca tu monstruo a bailar Hazle girar en el fuego Que espanta los miedos, saca a tu monstruo a bailar Hazle girar en el fuego, que espanta los miedos Saca a tu monstruo a bailar, hazle girar en el fuego Que así es como el miedo se va Gracias por ver el video